Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras ir pecho contigo, no llorarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo, y estoy juro que no volvés, aunque me hagan pedazos la vida, si una vez con locura te haré, ya en mi alma estarás despedido. No volveré, de locura por Dios que me diga, te lo sigo llorando de rabia, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto fue cuando, no volveré, de locura por Dios que me diga, te lo sigo llorando, con el tiempo que me diga, te lo sigo llorando de rabia. ¡Vecha la moto! 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 ¡Gracias!